Nos pide la producción a los futbolistas y mis queridos el día de hoy que apliquen ya el play. Que piquen el play. ¿Cómo se le dice de Rubens? Pues que requiere las acciones, ¿no? El start, ¿qué le ponemos? El start. El open. Que empiece la ceremonia. El record. ¿Qué le ponemos? ¿Qué es lo que hay que poner aquí? Pero bueno, el entradón. Las entradas son tremendas, ¿eh? Son impresionantes. Es correcto, Saguito. No tenemos un estadio con un solo hueco disponible. Le voy a preguntar a Rubens, ¿y cómo se comportan las aficiones? No, no hay... Y miedo en éxito, es importante. Se ven pocas playeras, así es que bueno, el día de hoy no hay pretextos para el señor César Huerta. Gracias. ¡Gracias! Suena el pitido inicial, esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol Ojalá que haya muchos goles y aquí la intensidad verdaderamente está con todo Quiñones, Gustavo Ferrareis, Gustavo Ferrareis, le envía larga Rodrigo Durado Cruz Se las arregló para hacerlo muy mal Gustavo Ferrareis Waller Gularte Silva Waller Y aquí está el balonazo Angulo Ningún pago ha tomado realmente la iniciativa hasta el momento Impresionante la jugada Ay, qué bueno que hizo eso La manda al espacio entre la defensa Zanabria Atlético San Luis Aún no hace ningún intento de portería Zanabria Filtra el balón No puede ser, dejaron la pelota a medias Silva Le pega fuerte el largo Gustavo Ferrareis Y devuelven la pelota al centro Waller Waller De bueno González Comienza a crecer el sector izquierdo Atención con esta Decide ir largo El balón se fue Saque de puerta El mensaje sigue siendo el mismo Aquí nadie pasa No, 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 no Bueno Qué guadañazo infernal Vaya infamia Le pegó directo a la barrera Goulart Quiñoles Pasando ya por el primer tercio del partido Esta es la buena Qué buen pase metió Cortó el pase Zanabria Zanabria Angulo Cambio de planes A empezar otra vez Orona La adelanta con un golpe fuerte A ver si la puede controlar Y Olé Hoy no es tu día Quiñones Waller González Y juegan hacia adelante ¿Quién va a ser el héroe de esto Que se está verdaderamente poniendo macabro? De bueno Pasa el balón González Quiñones Tiene una gran opción de disparo Balón al área Corta en el centro Sanabria La manda al espacio entre la defensa Disparo largo La defensa estuvo muy bien en esa jugada Qué bien la paró Se la trata de tocar hacia el centro Esto se llama magia, señores El árbitro Pita es el final del primer tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Comienza la segunda parte Los jugadores habrán escuchado atentamente los consejos del entrenador Así que vamos a ver cómo lo hacen No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se les haya ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Buen despeje Enorme despeje Y ahí va una pelota larga Sigues una buena oportunidad Buscan hacer daño por la banda 400 años después Detiene el juego y marca la falta ¿Qué está pasando? Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador ¡Qué manera de cortar el pase! Está muy atento al varón Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha Y también han entrado por la mitad ¡Mira quién está defendiendo! Orona González De buena ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Filtre ese pase a ver qué pasa ¡Filtre ese pase a ver qué pasa! 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 Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol siquiera A ver si la puede controlar ¡Sí señores! ¡Aquí hay peligro! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Le pega fuerte en largo Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla La manda al espacio entre la defensa De buena Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo ¡Ojo con esta! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le das un margen y acaba rematando a gol Cuidado que está muy buena Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Pelota por elevación de De buena ¡Hay peligro! ¡Lavien en disparo! ¡Lavien es el costudo! ¡Quieres jugar! Doctor, Alan Monroy le manda una estrategia ¿Cuál? Aprieta todos los botones Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores ¡Qué poco rigor en esta jugada! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Ormeño Su trabajo será revitalizar la ofensiva Cambiar el ritmo al frente Arriba con el balón ¡Qué bien defendieron! Y un peligro y una terminó su campo Gustavo Ferraris Es interesante ver toda la presión que tiene al frente La tira lejos de su campo Toca en el esférico hacia delante La vinen moviendo No irán más lejos Topan con paré Sanabria Chávez Toca en el esférico hacia delante La vinen moviendo Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Intenta conectar con ese balón Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Chávez Y aquí está el balonazo González ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota ¡Ah, qué bien! Se reincorporó de inmediato Y ahora va largo Esto termina en gol seguro Rodrigo Durado ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo Tiene el chance clarísimo Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Y ahí viene otro cambio más Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Rodrigo Durado Y juegan hacia adelante Han transcurrido 90 minutos Y todo se mantiene sereno Gustavo Ferrareis Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Gularte Y suena el silbato El partido ha terminado Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento que el otro Pero el balance final es que no se hicieron daño Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Gracias